Hola que tal bienvenidos a su programa sin límites acá a través de su canal 14 Para nosotros es un gusto enorme que usted nos acompañe en esta tarde, Raquel ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias por acompañarnos Así es Raquel, porque el día de hoy traemos un programa bastante cargado de información Lugares muy hermosos que usted y nosotros conoceremos en este programa También por ahí probamos nuevos productos y por ahí alguien se comió, le encantó el dulce de leche ¿Verdad Raquel? Sí, ni me lo recuerdo porque sabía, sabroso Bueno, pero más adelante conoceremos de este dulce de leche, pero ¿Qué tal si nos vamos a ver nuestros titulares? Claro que sí Un grupo de niñas practican arduamente el ballet Desde ahora se construye una ilusión navideña ¿Se imagina usted un queso a base de leche de búfala? Aquí se lo mostraremos En moda actual les presentaremos la tendencia de la temporada El encanto es un santuario de la naturaleza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!